muy buenas a todos aquí en algún nuevo vídeo bienvenido chicos a la cuarta parte de los siete increíbles animales que puedes encontrar en guatemala de antemano vuelvo y repito muchísimas gracias por el apoyo a las tres primeras partes sin más espero que disfruten esta cuarta parte iniciamos rápidamente con un arácnido ya que no he incluido ninguno de las tres primeras partes y ya era justo y necesario se trata de la araña cabeza de flecha es un arácnido perteneciente a la familia araneidae del orden araneae se dice que hay registros de encuentros con este tipo de araña desde el año 1842 esta araña es de hábitos diurnos es decir casa durante el día construyendo su telaraña entre las ramas u hojas de los árboles se puede encontrar en países como guatemala obviamente pero además en eeuu méxico república dominicana y hasta panamá puede llegar a medir unos 4.5 centímetros y su aspecto es muy sencillo de identificar pues su intenso color amarillo y la forma que asemeja a la punta de una flecha son muy únicos turno de hablar sobre una iguana espectacular me refiero al gaborro de motagua iguana de motagua o por su nombre científico tinesaura parles es una iguana endémica de la región del valle de motagua esto en guatemala se alimenta principalmente de hojas frutos insectos como hormigas avispas o flores esta iguana puede ser considerada como una especie clave dentro del ecosistema ya que probablemente juega un papel importante en la dispersión de semillas principalmente de de cractáceas columnares y bueno que les puedo decir posee unos colores impresionantes turno de hablar de una de las especies de murciélagos más aterradoras es las feas de todas me refiero al murciélago mastín negro es que míralo por favor observa da mucho miedo parece que te va a extraer el alma yo me encuentro con uno de esos en la noche y joder ok hablando en serio este amiguito lo podemos encontrar desde méxico toda centroamérica y casi toda sudamérica y es sencillo de reconocer gracias a su pelaje que varía entre tonos negros marrón oscuro o castaño rojizo con la base del pelo blanco el vientre también es de un color muy característico pardo para ser exacto este puede llegar a medir entre unos 11 a 15 centímetros y es importante en el ecosistema hacer un equilibrador gracias a su alimentación a base de varios tipos de insectos insectos que pueden llegar a ser lagas si no existieran estos murciélagos momento de hablar de una rana muy peculiar y poco conocida me refiero a la equinomiola minera se trata de una rana arbórea endémica de guatemala y en ocasiones se le ha encontrado en el sur de belice lamentablemente está en peligro de extinción por la destrucción de su hábitat natural una lástima porque no se ha podido estudiar a profundidad sus comportamientos y alimentación seguimos con el caballito escorpión de magdalena y que su nombre no te confunda no es un animal lindo ni mucho menos es una especie de caballito del diablo que se encuentra en centro y sudamérica el delicado cuerpo del caballito escorpión de magdalena es café oscuro con una línea medio dorsal leonada sin embargo la coloración es más evidente sobre la parte ventral de la cabeza el tórax y algunos segmentos del abdomen su diseño es uno de los más bonitos dentro de su especie y subespecies es hora de hablar de una mariposa con un diseño simplemente espectacular me refiero a la mariposa 88 si lo sé tiene un nombre muy raro pero es muy bien justificado cuando la ves con mucho detalle su nombre se debe al dibujo que marcan sus escamas en los adversos de sus alas mientras que por el dorso los colores oscuros con francas de colores de tonalidad metálica intensa de color azul o verde este bicho se puede encontrar desde méxico hasta el amazonas y es considerada por muchas culturas como un símbolo de la buena suerte finalicemos esta lista con un animal que estoy seguro muy pocos conocen hablo del oso hormiguero pugmeo u oso hormiguero sedoso como también se le suele llamar este amiguito es originario de méxico y se ha logrado extender sobre casi toda centroamérica y sudamérica es un animal solitario nocturno y exclusivamente arborico se desplaza sobre las ramas o lianas sosteniéndose con la planta de las patas traseras y se aseguran ellas con su poderosa cola prensil y de sus fuertes garras delanteras con ellas también puede abrir pequeños orificios en los tallos huecos de los árboles y usar su lengua larga y pegajosa para capturar las hormigas que hay en ellas que por cierto son su alimento favorito y de ahí el nombre aunque ocasionalmente atrapa otros insectos y tiene la oportunidad al sentirse amenazado se pone de pie sobre sus patas traseras mientras que se acerca con sus afiladas garras delanteras adoptando una peculiar posición defensiva que la verdad se ve muy graciosa con esto finalicemos este vídeo aunque no te preocupes aún hay otros espectaculares animales que no he mencionado pero para eso necesito tu apoyo si llegamos a 65 likes y traeré la parte número 5 de esta saga de vídeos así que asegúrate de dejar un buen like a este vídeo comentar de algún otro curioso animal que conozcas ya que estás por esa área asegúrate también de suscribirte para no perderte esos futuros vídeos muy bien chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado recuerda que si es así me puedes regalar un súper like suscribirte si no lo estás y en la parte de la descripción te dejaré mis redes sociales para que vayas y me sigas esto ha sido todo y nos estaremos viendo en un próximo vídeo adiós y y y y y y y y